La Fundación Universidad de Guadalajara AC y la Biblioteca Pública del Estado de Jalisco Juan José Arreola convocan a participar en la campaña Dona Libros durante la Feria Internacional del Libro de Guadalajara 2017 y en todo el año 2018. Solicitan libros de todo tipo, en particular que promuevan la ciencia y la cultura entre niños, jóvenes y adultos mayores, así como especializados, actuales y en buenas condiciones sobre temas de historia, economía y geografía. La recepción será en las instalaciones de la Fundación UDG de 9 a 17 horas de lunes a viernes. Recibirán también los volúmenes en la FIL a realizarse del 25 de noviembre al 3 de diciembre en Expo Guadalajara, en el módulo de la Fundación y Egresados. A través de esta campaña se busca reforzar las áreas de economía, historia y otras, puesto que México se encuentra en la renegociación del Tratado de Libre Comercio, Notimex.